Hoy tengo algo que contarles. Yo tenía hace dos años unos cálculos y fuera de eso se me inflamaba el abdomen porque también tenía hemorragias cuando me venía el periodo cada mes. O sea, el periodo me venía cada mes y para mí era un tormento. Yo no podía trabajar, yo no podía entrenar, yo no podía hacer absolutamente nada y solo quedarme en la casa empastillada. Y con este problema, en mucho tiempo, años, 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 me hacían de todo ecografías a ver si tenía quistes, niomas, de todo, no tenía. Cierto día, hace dos años, resulté con cálculos. Muy horrible, esos cálculos son lo peor que te pueden pasar porque son peores que un parto. O sea, dolores de parto no se comparan con un cálculo porque vos sentís de verdad, de verdad que te vas a morir. Yo no tengo otra explicación, vos sentís que te vas a morir del dolor tan fuerte. Los míos eran en esta parte. Yo hago, pues, diario hago ejercicio. Entonces, cuando yo trotaba para subir al lugar donde yo hacía el ejercicio, yo sentía la molestia. Yo sentía que algo no pertenecía a mi cuerpo. Claro, cierto día me enfermé demasiado, amanecí, mejor dicho, horrible y me tuvieron que llevar para urgencias. Obviamente, otra vez ecografía, me mandaron muchas pastillas, mucha droga, eso es, mejor dicho, la droguería que le manda uno, el seguro. Eso me fue calmando, me fue calmando. Al mes exactico, otra vez para urgencias, dos días. ¿Por qué? Porque el dolor ahí sí me dio, que yo dije, no, yo a mí me va a tocar pedir perdón a mi familia, no sé, yo dije, me morí. O sea, yo me fui para urgencias en el taxi, gritando, gritando, gritando y me tuvieron que entrar en una cosa terrible. Yo no podía caminar, o sea, yo andaba encogida, o sea, demasiado encorvada y no, es que yo no podía pararme normal. O sea, lo mío fue muy horrible. Luego, viene que conozco a doña Olga, y la verdad, le agradezco en el alma a ella, porque doña Olga me cambió la vida. ¿En qué sentido? En que ya yo llegué al trabajo, donde se venden pues los productos de aloe de vera, y donde yo tengo pues el spa de Atalara Spa, y resulta de que ella me dice, te tomas, porque así me dijo, te tomas este tarro, ya, 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 ya. Y fue este tarro. Es más, no me lo he terminado. Todavía me falta, lo llevo como por acá. O sea, se me fue el dolor, ya puedo ir a entrenar, ya puedo venir a trabajar normal, hacer mi vida normal, y ya no me baja tanto el periodo, ya, es como si se me hubiera regulado, porque yo estaba hasta descontrolada, eso me venía cada 20 días, y ya no, eso se me reguló, los dolores se me fueron, la hinchazón, se me fue absolutamente todo. Y los cálculos, ayer me dijo el doctor, que yo, ¿por qué le estaba mintiendo? Porque fue mi ecografía, y me dijo, o sea, ¿por qué me está diciendo mentiras? A ver, los cálculos, y yo le dije, doctor, yo no le estoy diciendo mentiras. De verdad, de verdad, que a usted, yo he venido, y usted mismo me ha atendido, y me dijo, sí, lo sé, pero en este momento no tenés cálculos. Y se me desaparecieron, y yo estoy súper feliz, la verdad. ¡Bravo! Felicitaciones.